Y bueno esto si no saben que es un... si te ríes, pierdes Hola amigos del planeta T6, ¿cómo están? Ahí están jugando, a ver... Ahí estamos haciendo un nuevo video para el canal Bueno, la razón por la que tardamos de nuevo en subir video Es porque ya teníamos un video de este tipo Pero... Corrió un error En el video, porque... Lleva otro audio, quién sabe por qué Entonces, pues... Ahora sí ya Estamos seguros de que ya no volverá a pasar Y bueno esto, si no saben que es un... si te ríes, pierdes Obviamente ya saben todos que es un si te ríes, pierdes Es el challenge famoso de que si te ríes viendo un video de risa, pierdes Obviamente ya me quiero reír Chilo Aquí les va un mene de Tiktok ¡Ataque de pezones! Papá, no te entusas Ah, es que mis pasiones son para que carlos Sí caí Sí caí Sí caí Sí, mire, mire, mire Sí, mire, mire ¡Vean, no! Oigo a la gente que pone el coche en mitad del paso pedazones Y ahora se va a caer Y ahora es como no lo va a hacer más Tío, pues no ponga el coche en mitad del paso pedazones Está en el paso de Tiktok Ahí te queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh! ¡Oh! Está gordito. ¡Suscríbete! ¡Selvia de mi color! ¡Tudo eso! ¡Ay! ¡Oh! ¡ον abrar la brega de Lópezte y Mateo! ¡Gooooéos! Proposición pala Las grandes colores ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Cómo se va a dar el segundo? ¿Cómo se va a quedar todos al mismo tiempo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Nome completo, a los Pia Chiel ¿Muy bien? Sí, firme Nome completo, Mario Escapiakí ¿Muy bien? Firme Nome completo ¿Más fuerte? Tinto Tinte ¡Ay! A mí me gustan los hombres ¡Ay a mí también! Eeehhhhh La clase de teatro Ae galera ZAPI ZAPI Yo to de hoy en VOCES Hoy también Buenas tardes grupo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ahí va este lagte no 이드 en el g Sy fall y luego los números si convirtió ahora moidame la chapa ahí ahí no podria ven de tu chapa tu chapa tu chapa ven de tu chapa de resto ven de tu chapa Dile así Su tos ¿Quieres jugar a Twitch Station? Es así ¿Por qué estás sacando el monco y el menso? ¿Quieres jugar a Twitch Station? Ok Tienes que decir Me gusta ir a la playa A la playa A comer chocolates No, no, no ¿Chocolates? No, entonces no te voy a dejar a play Yo no puedo decir Ok, pues Dile, me gusta ir a la playa A comer chocolates No Chocolates Es que no puedes Sí Sí puedes No puedes No puedes No puedes Chocolates ¿Ya ves que dijiste? Chocolates ¿Chocolates? Sí, ve Ahora di, me gusta ir a la playa a comer chocolates ¿Y otra vez? ¿Por eso así? Sí, rápido ¿Y otra vez? ¿Y voy a estar a ir a la playa? ¿Comer chocolate? ¿Chocolates? ¿Chocolates? No, ya no te voy a dejar a jugar No, ya no te voy a dejar a jugar El clásico Un clásico ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño corte, nos vemos en el escenario del reto y ahí sí, ya nos despedimos. Sí, yo voy a... Bueno, este es el reto que voy a hacer, es muy escuroso. Pero me reí dos veces y mis primos cero. Pero a punto estaba celos de reírse. Y entonces... Tiene que chuparme una mesa dentro de mí. Una mesa. Entonces, foca. ¡Gracias!